Bien, ahora vamos a presentar un caso típico de éxito empresarial peruano. Vamos a comenzar con Carlos Castro, el gerente general del grupo Transmeridian, que han empezado desde un segmento de un sector de nuestra economía, conquistando ahora varios espacios. Vamos a conocer cuáles a través del gerente general de la empresa. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Preséntame, Transmeridian. ¿Qué hace tu grupo empresarial? Gracias. Transmeridian empezó hace 20 años, como una agencia naviera, básicamente buques. Con el transcurso de los años hemos ido creciendo, completando mucho más la clara logística, seguimos con puertos, seguimos con una agencia de carga, seguimos con un operador logístico, hemos avanzado hacia un terminal de almacenamiento, que incluye muchísimas actividades. Están integrados por todos los frentes. Y los últimos son agentes de aduana. Y agentes de aduana también, por si fuera poco. Sí, sí. ¿Tiene sentido integrarse ya no vertical ni horizontalmente, sino holísticamente, como han hecho ustedes? Mucho. ¿Por qué? Nos hace ser muy competitivos. O sea, puedes integrar todo, puedes brindar a los clientes lo que se dice one-stop shopping, solamente con una empresa cierras todo, te ofrece todo, te ofrece de cerrar la carga en origen china, hasta entregarte a tus propios almacenes, que nos sirve muchísimo. ¿Qué pasa si no eres tan bueno como agente de aduana, pues, y eres buenísimo en todo lo demás? ¿Podrías valorar el pastel? Sí, sin duda, sin duda. Y para que veas que sí somos precavidos, trabajamos con otros agentes de aduana. ¿Por si acaso? O sea, trabajamos, de hecho, necesitamos más, trabajamos con tres más, porque hay gente sumamente capaz y que también tenemos trabajo para todos. Claro, pues, no me digas que vas a ser bueno en Torito, ¿no? Es imposible. Ojalá, pero no es. ¿Y dónde eres bueno? ¿Dónde eres más bueno? ¿Dónde crees que puedes ser uno de los mejores? Yo creo que en Navieros somos muy sólidos, estamos entre los cinco primeros, acá en Perú muy fuertes, y también somos muy buenos en lo que es el terminal de almacenamiento. Estos famosos extraportuarios que ahora no solamente ofrecen depósito temporal, sino también depósito simple, centro de distribución, depósito de manera, creo que en eso también somos bastante buenos. ¿Por qué no tenemos marina mercante en Perú? ¿Marina mercante nacional? Sí, de manera. Yo creo que no podemos mandar de... Tenemos. ¿Pero dónde está? Tenemos, ¿no? Primero que tenemos, hay buques chicos, es cierto, tenemos más tanqueros, y yo creo... Hay cosas para depresar petróleo. Para cabotaje, sí. Para distribuir a la planeta Lara, ¿no? Y tenemos una... ¿Pero por qué no podemos llevar, no sé, sacar uvas, mover, digamos, productos? Sí, sí. Ahora con el retail, por ejemplo, ¿por qué no podemos llegar a Piura todo lo que Saga, Falabella puede vender, o un centro comercial, o en fin? Sí, dos cosas. ¿Por qué no movemos por el mar? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que en el mar... Teniendo, además, las peores carreteras del mundo, ¿no? En términos de seguridad. Pero tienen una competencia de camioneros bien brava. Bien competitiva. Te lo dejan en tu puerta. Ellos te cotizan puerta a puerta cuando el buque no cotiza el buque. ¿Cómo voy a decir eso? Más barato, pues, ¿no? Pero hay muchas trabas, digamos, para cabotaje hay muchas trabas. Nosotros hemos tenido un buquecito. Alquilamos el año pasado un buque por... ¿Y cómo lo suena? Hicimos, hacemos tráfico Callao, Paita, Guayaquil, Guayaquil, Callao. Que llevábamos, sacábamos mucha tarde de Paita. Fue difícil, después de tres meses paramos, porque no estábamos tan en el momento, pero yo creo que un año más, o un par de años más, es el momento de entrar puerta en el trabajo. Una buena oportunidad de negocio ahí servidita, ¿no? Sí, está. Porque está en cero, viejo. Yo creo que nosotros empezamos muy rápido. Pero no lo hemos dormido, o sea, no lo hemos dejado, lo hemos dejado de estar acá. Yo creo que este un par de años lo retomamos, porque los buques con los puertos que ahora hay, con Dubayport, con APM3 en Callao, van a entrar buques muy grandes. Buques de 9.000 ya entran, buques de 11.000 te... Eso necesitas diversificar. Claro, sí, y estos buques no entran a Paita. Claro. ¿Quién no lleva a Paita? Un feeder. Un feeder puede ser un buque de cabotaje. Entonces, ahí está muchísimo el futuro. Este es fuerte. Creo que tienen que regresar, ¿ah? Sí, sí, nos hemos quedado con tan bien. Porque el primero que la haga y empiece a hacerla bien, va a jalar al resto, se va a crear la industria. No fue bien, no fue muy bien, pero nos adelantamos un poco. Yo creo que Paita termina su proceso de modernización y entra en los buques. ¿Por qué se adelantaron un poco? ¿Qué cosa estaba tarde? ¿Qué cosa no acompañaba esa iniciativa? Yo creo que nos faltó ser un poco más productivos en los puertos. Soriano estaba APM3 en Minas, estaba solamente en Dubái. ¿Por qué conseguimos eso? Pero nos faltó que esté todo listo para que... Tú tienes que contratar buques baratos, digamos, competitivos, ¿no? Y mientras faltes infraestructura, no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que un año, un par de años, cuando dijiste, terminado toda la parte, por favor, deja ir de Paita, esto va a ser un buque. Y eso es el futuro. No podemos estar creciendo a las tasas que crecemos, ni aspirando a seguir creciendo como planificamos, sin tener todo el tema estructural de logística. Por ejemplo, no tenemos tampoco propuestas de frío al interior del país, ¿no? Es decir, las tenemos son muy pocas. Entonces, eso ya mal obra, pues... Si tú quieres ver, no hay infraestructura. A eso voy, ¿no? Si no te cuentes. Sí, termina siendo un déficit, parte del déficit de infraestructura. Sí, la gambeta, nosotros estamos en la gambeta. Aquí se necesita simplemente de quién la ve y quién empuja el carro. La oportunidad está, la oportunidad está. Y como decía, van a haber buques más grandes, falta infraestructura, falta más muelle, pero todo eso se va a hacer. Había un buen proceso de concesión, todo eso va a crecer. Claro. Vamos a tener mejores calados que en Chile mismo. Si el Perú logra exportar e importar mucho más, los buques podrían dar la vuelta acá. Imagínate, el mundo al revés, lo que antes no era. Claro. Hay oportunidades, hay muchas oportunidades. Y en eso estamos nosotros, ¿sabes? Por eso es que hemos estado integrados en todo y creo que hemos logrado crecer solidamente y estamos viendo un buen futuro con todas las empresas. ¿Cuánto venden hoy y cuánta gente trabaja con ustedes? Gente, tenemos en total 550. Claro. Bastantes y estamos en más de 60 millones ahora, ¿no? De dólares que estamos anualizando. Creo que puede ser un poco más. Empezamos el año un poco tímidos en nuestros pronósticos, pero nos ha ido bien los primeros meses del año. ¿Cómo has visto el último bimestre? ¿Está igual de movido que el primer cuatrimestre? Para ser sinceros, hemos crecido. Ah, sí. Me encantaría decir que no, porque... No, al contrario. No, porque la balanza está negativa, es cierto, pero no, nos ha ido bien, hemos crecido, hemos crecido más que el año pasado, que es un año bueno, así que... Yo estoy así testeando a todos, ¿eh? Para ver, pulseando a todos para ver si están o no efectivamente en el marco de un proceso de desaceleración o siguen con la viada que teníamos. Para nada. Nosotros vamos a invertir ahora 14 millones en un nuevo almacén en Lurín para ser centro de distribución. Estamos empezando, en un año tenemos... Es que caliente se ha puesto Lurín, ¿no? Sí, corta. Increíble. La gambeta era la nueva Argentina, la nueva avenida Argentina. Ahora está en la Panamá, ¿ah? La Panamericana. ¿Cuánto has pagado por un metro cuadrado en Lurín? ¿200 dólares? Sí, un poco más. Pero ahí está... Ah, más o menos. Sí. ¿No? Y eso se va a poner en 300 en cualquier momento, ¿no? Ya compraste, espera, porque no os puedo dar la entrevista. Está bien. También, en la beta también, todo está subiendo, ¿no? Todo está subiendo, pues. ¿Y cuánto le metes por metro cuadrado para tener la infraestructura de almacén en otros 250? Sí. ¿Cuánto menos? Queremos hacer algo bueno, porque el tren no es tan grande, son 40 mil metros, pero queremos hacer un almacén de 14 metros de altura, rackeado, ¿no? Como debería ser, creo que es bueno. Tenemos así dos opciones para clientes. Trabajamos mucho con los retailers. Entonces, tenemos gambetas, por un lado, y tenemos urines para soldados. Ahí tienes el reto de que tu piso sea súper plano, ¿no? O sea, no puede tener... Es un concreto especial. Es un concreto, ¿qué tal técnica, no? Lo que sí nos hemos metido ahora es una empresa de brókeras que carga granel, que es mucha, ¿no? Carga granel de importación, trigo, soya, maíz, exportación, minerales, y necesitas bufes. Entonces, tenemos una compañía de brókeras, Intermar, se llama Intermar de Perú, donde acabamos de empezar y estamos entre los dos, entre los que originan la carga o quieren comprar la carga, y los buques que están en el mercado. Ahí creo que también hay mucho crecimiento. Las exportaciones de minerales van a seguir, el consumo crece, entonces, más maíz, se importa más maíz, más soya, más... O sea, estás haciendo de un agente para agenciar fletes, al final de cuentas. Para estas cargas especializadas que son granel. Son buques completos, no son containers, que es más fácil, digamos. Son buques completos. Estás creando un buque, finalmente, ¿no? Sí, sí. Este es un campo que sí hemos metido bien fuerte, que creo que podemos crecer, porque eso se cierra. Más el almacén, tenemos un poco de actividad para este año. ¿Y camiones? Tenemos, tenemos 40 camiones y vamos a comprar 20 más. La infraestructura que tienes, aunque me comentas, no la correlaciono tanto con el nivel actual de ventas que tienes, que si bien es importante, digamos, estás metido en mar, tierra, aire, frío, cubres, cubres todos los aspectos logísticos, te estás preparando para crecer un montón. O sea, es la única explicación que tengo. Sí, es cierto. Las últimas, o sea, todas estas inversiones han ocurrido en los últimos dos o tres años. Mira tú. Muy fuerte. O sea, de 60 a dónde te quieres poner, ¿no? ¿De cuánto quieres poner? Vamos a pasar de 100, ¿no? Pero de hecho estamos yendo a eso. Así que, sí, nos estamos preparando. Creo que hemos invertido en un buen momento. Estamos invertido mucho en personal, que es importante el recurso humano. Si no avanza nada, todo proyecto se queda truncado. Si no tienes gente capaz. Y nosotros estamos muy metidos. Yo creo que vamos a crecer mucho más. Ya estamos con un piso estable. Muy bien las bases sólidas para el crecimiento. Muy sabio, ¿no? Pocas empresas anticipan el crecimiento con los niveles de inversión que realmente se necesitan para soportar ese crecimiento. O sea, muchos temen invertir tanto, estando su crecimiento tan lejos. ¿De dónde están fondeando ustedes, digamos, sus inversiones? ¿Cómo las fondean? ¿Son recursos propios más barrios? Los mismos flujos de negocios también tienen deuda. También tenemos deuda, sin duda, ¿no? Estamos del mismo negocio que produce y también de bancos, ¿no? ¿Es generoso este negocio? Como grupo, ¿cuál es tu última línea? Yo creo que está muy distinto. Por eso te pregunto como grupo. Yo diría que la última línea, ojalá que esté en tres, en cinco, ¿no? Pero, digamos, el negocio logístico en general es muy demandante con un margen pequeño. Muy luchado. Sumamente luchado. Pero, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, te realizas mucho, o tú mismo tienes... Pero yo creo que es un negocio deuda, pero al final es muy importante, porque tú no puedes vender como antes solamente fletes en la vida. Antes vendías fletes, y creía muy bien, ahora fletes es un commodity. Tienes que vender más valor agregado, sin más... Más arbitrales. Estás fuera de la caña. Claro, y cada vez más competencia y más oferta. Entonces, al final funciona el sistema mejor, ¿no? Termina funcionando mucho mejor, pues, con competidores como ustedes, digamos. Estamos muy preocupados de una gran cantidad de servicios integrados. Muy bien, Carlos, me ha dado muchísimo gusto conocerte. Muchas gracias por venir a presentarnos al Grupo Trans Meridian. Espero que lleguen, pues, los 100 millones de dólares como los estás planeando. Gracias por venir al programa. Gracias a ti. Carlos Castro es gerente general del Grupo Trans Meridian y vino a presentarnos aquí, a Mundo Empresarial, todos sus negocios, porque no es uno solo, tiene varios negocios dentro del mundo logístico, transporte, naviero, slash, otros. Señores, regresamos tras la pausa. Gracias. 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 Entonces, hasta aquí llegamos. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, recuerden, pueden hacerlo a mundoempresarial, arroba, canalm.com.p. Pásenla muy bien y tengan muy buenas noches. Gracias.